A todas y todas las personas que tenemos el privilegio de poder visualizar desde acá, se ven muy bellos todos, déjenme decirles. Gracias por tomarte ese tiempo para estar este fin de semana con nosotros, espero que sea un fin de semana maravilloso para cada uno de ustedes. La Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica tiene el placer de invitarles a este hermoso congreso con la finalidad de que puedan gozarse, puedan aprender, puedan interactuar, puedan pasar un fin de semana diferente. Y de verdad que pido un aplauso para cada uno de ustedes porque han dispuesto de este tiempo y de salir de sus compromisos y muchos dejaron compromisos para venir hasta acá y poder disfrutar de este espacio. Entonces estamos fielmente agradecidos de poder disfrutar de este congreso llamado el quinto congreso latinoamericano de endocrinología ginecológica, ALEC. Ya vamos a pasar entonces a la mesa principal y vamos a ir nombrando a cada una de las personas que hacen posible que se puedan hacer estos hermosos congresos de gran valor. A continuación vamos a llamar al doctor Alejandro Paradas. Un aplauso para él, presidente ALEC. doctor Andrea Gienazani, presidente de honor congreso ALEC. doctor Raúl Domínguez, vicepresidente ALEC. doctor Alejandro Mansur, presidente comité científico. doctora Zulí Benítez, vicepresidente FLAXIM. doctora Greta Solís, presidente de la Federación Centroamericana. doctor José Martín Ortiz, presidente de la Sociedad Dominicana de Hostetriz y Ginecología. doctor Eduardo Storch, en representación de la doctora Castro, presidente de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología. en esta oportunidad agradecemos con mucha gratitud a todos aquellos laboratorios y patrocinadores que apoyan y hacen vida en conjunto con cada uno de ustedes en sus labores. Agradecemos a Abbott, Autohaus, Grunental, Pharmatec, Iberofármacos, Sambon, Med Johnson, Asofarma, Procap, Farmacéutica y Grunental. A continuación, entonces, le volvemos a pedir al doctor Luis Hernández que pase acá adelante con unas hermosas palabras que tiene esta noche. Bueno, realmente no tengo mucho que decir. Este es un acto protocolario, pero al final del día es un acto entre amigos y queremos hacer un homenaje entre amigos a los amigos de América Latina y de más allá de América Latina. Por esa razón, los miembros del Comité Ejecutivo en su momento tuvimos la oportunidad de reunirnos y discutir a quién íbamos a homenajear en un evento tan importante como este. Y para ello quiero invitar al doctor Alejandro Paradas para iniciar este acto, este evento, convencido de que todos los profesores de este congreso tienen los méritos suficientes para ser homenajeados en el mismo. Sin embargo, no quiero decir que la edad, pero los años de ALE, que es una asociación latinoamericana joven, pero con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo, con mucha mística, con mucho trabajo, con mucha integración, hemos reunido esfuerzos y hemos convergido todos hacia un fin común, que es el bien de la mujer latinoamericana. Y por esa razón, quiero invitar al doctor Alejandro Paradas a que inicie el acto de homenaje a varios miembros de América Latina, incluyendo la República Dominicana. Y por supuesto, es para nosotros un honor contar con la presencia de todos ustedes, pero por supuesto también de los profesores a quienes hoy se va a homenajear. Así es que, doctor Paradas, por favor. Muy buenas noches a todos. Permítanme, antes de iniciar esta parte de nuestro acto, poder significar lo que en algún momento uno de los más importantes pensadores del mundo nos dejó como legado a todos. Planteaba este ilustre pensador que honrar honra. Y por ese efecto, nosotros, el Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, entendió razonable el que pudiera convertirse esta oportunidad durante el desarrollo de este Congreso en la mejor forma de nosotros poder brindarle a aquellos médicos, colegas, colegas, investigadores, científicos, personas dedicadas en cuerpo y alma al cuidado de la salud de la mujer, un reconocimiento que permita, de una manera muy sincera, de una manera muy, 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 muy sentida, darle ese abrazo que se merecen estos distinguidos colegas. Entendimos que dentro de la asociación, desde su fundación, se han hecho vida muchos médicos distinguidos y, por efecto, es razonable poder nosotros identificar de manera particular a aquellos que, de una forma muy preponderante, han tenido una participación de excelencia. Por esa razón, yo me voy a permitir, y le voy a pedir que me permita, poder hacer una semblanza de manera particular de esta persona, de este profesional, de este investigador, de este gran amigo, de este gran humanista, que entendemos, no porque el Comité Ejecutivo lo haya entendido razonable, hacerle este homenaje, porque el mejor homenaje se lo brinda a él todos los días a la mujer de manera particular. Y por eso entendemos que debemos, delante de todos, presentarle de esta forma. Si hay algo cierto, es que en cada época, cada generación ha vivido tiempos difíciles, pero es evidente que en muy pocas ocasiones de su historia, la humanidad ha encontrado la renovación de valores que las actuales generaciones viven. Es entonces cuando adquieren su mayor dimensión profesores como el doctor Juan Enrique Blumen. El doctor Blumen suma a su fortaleza de espíritu el talento visionario al convertirse en un líder capaz de desarrollar la habilidad para incorporar lo nuevo en forma serena, sin extremismos aventurados y sin sucumbir ante la adversidad. Si hay algo cierto y que no podemos dejar de resaltar en esta noche, es la necesidad imperativa de revitalizar los esfuerzos que fomentan en las nuevas generaciones de médicos y médicas el culto a la excelencia, destacando los esfuerzos desplegados por aquellos profesores como el doctor Blumen, quien ha sabido sembrar en todos el sello de su vida, el germen de la vocación de servicio y la dedicación a la ciencia. En este proceso, Juan Enrique es un símbolo a destacar. Historiador, sociólogo, humanista y científico, es el fiel representante de nuestros desafíos futuros, un ejemplo para el tipo de intelectual que necesitamos en este mundo moderno en que vivimos. Se convierte, por efecto, en un deber reconocer que dentro del proceso de renovación constante en que estamos insertos, se hace necesario aspirar a la consolidación de una infraestructura que garantice colocar a la ciencia de la salud y las ciencias humanísticas en el sitial que les corresponde. Queremos formar y fomentar la existencia de profesionales de la salud comprometidos con los desafíos futuros de nuestra América Latina. Queremos intelectuales capaces de desentrañar las principales ataduras que constriñen nuestra sociedad. Aspiramos a la conquista de saberes superiores. Deseamos construir las condiciones para formar académicos serios, intelectuales de sólidos principios y claras ideas, autores capaces de hacer un aporte universal. En este proceso, Juan Enrique está presente hoy, pues su pensamiento es tan actual como lo son sus principios. El hombre que ha sido un defensor decidido de la educación y el respeto a los derechos y la dignificación de la mujer, así también ha sido un comprometido académico que se entrega por entero a la enseñanza, un profesor que recorre el espectro que va desde la práctica médica hasta la entrega impedecedera del proceso de enseñanza y aprendizaje de las diferentes generaciones. Por todo esto, esta noche no solo le hacemos un homenaje a un profesor a carta cabal en cuerpo y alma, sino que hacemos algo más, damos un envión a un proyecto de crear conciencia principalmente las nuevas generaciones de médicos en la necesidad de construir un pensamiento que desentrañe los grandes desafíos de nuestras sociedades y la capacidad de comprender las ataduras y emancipaciones que favorece nuestra historia. Por eso, no solo es evidente que este momento nos hace una invitación, sino que además nos convoca a un llamado. Por esto decía, no solo es evidente que este momento nos hace una invitación, sino que además nos convoca a un llamado. Es el llamado a sumarnos a los imperativos éticos e intelectuales que defiende el profesor Blumen, quien está convencido en la necesidad de ejercer nuestra profesión con seriedad, de manera responsable y humanitaria. Es el llamado a asumir los retos propios del mundo moderno en el que vivimos. Es evidente que reconocer los méritos ajenos es siempre un gesto de honestidad. Pero cuando se trata de profesionales de su estatura moral e intelectual, cuya presencia no representa un elemento de presión en orden alguno, es un deber moral elemental. Presentar a J.L., como todos lo conocemos, es un compromiso fácil. Su vasto hacer profesional y su personalidad son ampliamente conocidas por todos. Sin embargo, eso es lo personal. Le considero una tarea compleja y la considero compleja por lo difícil de hablar de una persona a quien se estima sin caer en la ponderación que pudiera ser imprecisa en la expresión o en el fondo. Esto, evidentemente, nos permite poder apreciar en su justa dimensión la trascendencia de sus motivos y sus logros. Intentar plasmar el blanco y negro, la silueta subyugante de Juan Enrique, nunca será sencillo, máxime, cuando él le ha triado su vida en múltiples facetas y se requiere entonces de enfoques muy diversos en cuanto a la forma con todo y la diversidad de sus acciones. Es, por lo tanto, un profesor dedicado en cuerpo y alma a la ciencia. En el recuento de sus hechos se dibujan con nitidez varios perfiles, el de médico consagrado a su profesión en cuerpo y espíritu y, además, el de ser el motor de transformaciones y de cambios que siempre nos han impulsado a seguir hacia adelante. No debe destacarse menos en esta faceta profesional a la que me refiero, su quehacer como médico consagrado en cuerpo y alma a la investigación y a la enseñanza. Sin desestimar ninguno de sus logros, que por cierto son muchos, es, sin embargo, su personalidad como maestro, el rostro más subyugante de su personalidad, el que cautiva a propios y a no pocos extraños, del que impregna indeleblemente y de manera especial a sus educandos, en el que se funden sus dotes de persona y de médico, de académico y de científico. Cuenta con una personalidad avasallante en la que se dibuja los recios de su trato y la intensidad de sus convicciones. Vive educando. Contagia entusiasmo. Domina sus retos. Renueva sus metas. Supera reveses. Educa viviendo. Y por efecto, sobre todo, vive con mucha pasión. Si hay algo que debemos destacar de este gran profesional, son sus cualidades personales como magnífico padre, por demás acnegado, hijo inigualable, amigo incondicional y mejor esposo. Su familia, que se ha convertido de manera particular en el pilar fundamental de su vida y, ¿por qué no?, su mejor obra, le ha sabido otorgar todas, todas, todas las satisfacciones que pudiera recibir un ser humano. Luchador de gran firmeza en sus convicciones, la que defiende con palabra y obra, susceptible como mano a los errores, profesionista exitoso, detractor de los intereses creados, enemigos de las rutinas. Pero si algo él puede exhibir con orgullo, es su obra irrefutable, sus aportaciones al favor de la salud de nuestras mujeres y de la moderna educación de nuestros jóvenes, proyectando nuestra disciplina y logrando el reconocimiento de propios y la admiración de sus opositores esporádicos. Entiendo que su don, que su obra quedará marcada en la medicina del mañana de nuestra América Latina como un surco profundo que seguirá dando frutos por siempre. Por demás, entiendo que no puedo terminar mis palabras sin expresar lo feliz que me siento de tener la oportunidad de brindarte, querido Juan Enrique, este homenaje. En nombre, por tanto, del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, me honro en designar Maestro Latinoamericano de la Endocrinología Ginecológica. Felicidades. Quisiéramos pedirle al profesor Blumer, por favor, que nos acompañe para junto al vicepresidente, el doctor Raúl Domínguez y el doctor Luis Hernández, hacer la entrega de este pergamino que voy a pedir que sea entregado y leído por nuestro vicepresidente, el doctor Raúl Domínguez. Muy buenas noches. Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, ALEG, le designa a Juan Enrique Blumen Méndez, título de Maestro Latinoamericano de Endocrinología Ginecológica, por su inagotable y fructífera dedicación al cuidado de la salud de la mujer, aportes del desarrollo de Endocrinología Ginecológica Latinoamericana y apoyo de la formación de los médicos, dado en Punta Cana, República Dominicana, a los 26 días del mes de abril del 2018. Antes, me voy a permitir y corresponde que el profesor Blumen pueda dirigirnos unas palabras a todos nosotros, sin embargo, permitirnos presentar un video en el cual ustedes van a poder apreciar de manera particular. No le vamos a votar con esto, son apenas tres minutos y algo que dura el video. Sin embargo, van a valorar lo significativo del mismo. Parte de la historia del doctor Blumen. Querido Juan Enrique, considero muy merecida la detención que Alec te confiere. Constituye, sin duda, el reconocimiento a tu constancia en promover y concretar proyectos de investigación multicéntricos que constituyen una de las formas más elocuentes de hermandad latinoamericana. y me parece también que Alec tiene algún parentesco de origen con Red Lake. A todos mis amigos de Latinoamérica les envío mis más afectuosos saludos desde Conscienti, el pueblo originario de mis dos padres. Les deseo mucho éxito y mucha felicidad. Salud. Hola papá, ¿cómo estás? Bueno, te habla tu hijo Gonzalo y te quiero decir que en primer lugar que te quiero mucho, que has sido siempre un muy buen papá, muy cariñoso. yo siempre me sentí muy querido y protegido por ti y por eso te quería la gracia y en segundo lugar te quería felicitar porque sé que te van a entregar un importante premio, un reconocimiento por tu trayectoria, por tu carrera. Sé cuánto has trabajado, sé cuánto te has esforzado, sé que has sido siempre alguien muy dedicado y apasionado por lo que te gusta, lo has hecho durante toda tu vida y ha sido un ejemplo para nosotros, una motivación y gran parte de lo que nosotros somos hoy día te lo debemos a ti por ese compromiso y por esa perseverancia. Así que te quería felicitar, dar las gracias por todo lo que nos has enseñado, por todo lo que nos has transmitido y qué bueno que tenga este bonito reconocimiento, ojalá lo disfrute y que te siga dando fuerza, ánimo y mucha energía para poder seguir haciéndole lo que tanto te gusta por mucho tiempo. Un beso, un abrazo grande y mucha felicidad y te dejo con un par de personas, tres personas que te quieren saludar también, tus nietos. ¡Tata! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Chao, chao! ¡Te quiero! Conocí a Juan Enrique hace 15 años en el Congreso de Placina en Guatemala. Hoy, el Señor nos ha bendecido con nuestro maravilloso rey hijo, Juan José. Siempre he admirado en Juan Enrique su gran dedicación y perseverancia en el trabajo. Una prueba de ello es que Red Linn lleva ya más de 10 trabajos publicados en la vida internacionales gracias a la amistad, dedicación y el trabajo de todos los colegas latinoamericanos. Hoy, quiero agradecerle a Alejandro por este homenaje y decirle a Juan Enrique que todos lo creemos y estamos muy orgullosos de él. Yo estoy orgulloso de mi papá porque ha hecho muchas cosas. Ha arreglado ha arreglado objetos de la casa y nos ha dado también esta familia y yo también me gustaría salir con él más veces que lo hago ahora. Hacía pasear, comer, criticar a la mamá, pero con él. Eso me gustaría. Así que, papá, te quiero mucho. Gracias. Yo creo que la palabra de Alejandro fue la palabra de un amigo. En realidad me llevaba vergüenza, pero lo agradezco de todas maneras. Muy emocionante escuchar a mi gran amigo Italo Campodónico que desde Italia mandó un mensaje. O sea, yo he tenido la suerte de conocer una persona que es espectacular. Muchos de ustedes lo conocen, gran maestro de la ginecología latinoamericana y para mí ha sido muy grato escuchar también a mi señora, a mi hijo y a mi hijo mayor que es ministro en este momento y que está en Buenos Aires con el presidente chileno. Entonces, gracias a todos y yo lo único que he hecho es sido ser una especie de fermento en la investigación latinoamericana. Ustedes son los que han hecho trabajo, no he sido yo. Yo he coordinado el grupo, tenemos en este momento alrededor de 25 papers hechos en forma multicéntrica y tenemos que seguir trabajando y avanzando. Pero yo solamente he sido la encima que he permitido que se realicen estos proyectos. Son todos ustedes los que han trabajado. Acá hay muchos de los que han estado trabajando, se han esforzado. Entonces, no es un honor mío, es el trabajo de toda América Latina. Y eso prueba que en alguna forma los latinoamericanos que estamos en vías de recién de desarrollo unidos somos capaces de llegar a instancias importantes. De hecho, para mí es muy grato que nuestro amigo Tino vaya a presentar en Vancouver, en el Congreso Mundial, los estudios que ha hecho Redling en América Latina. Es un orgullo que Maturita nos haya pedido un editorial de la investigación en América Latina. O sea, unidos los latinoamericanos somos capaces de avanzar. Y ese es el desafío que tenemos por delante. Seguir trabajando juntos, somos capaces y podemos hacerlo. Gracias a mis amigos por lo que me han dado realmente me emociona, no me lo imaginé jamás y es propio de la calidez que tenemos nosotros los latinos. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Y qué privilegio! De verdad, yo estoy impactada. ¿Cómo puedo ver cómo entre colegas reconocen los dones y los talentos de cada uno? ¡Qué principio de humildad! De verdad, sigan así. ¡Qué privilegio que puedan trabajar tanto en el tema de la mujer en su salud y en su vida! De verdad, yo pido un fuerte aplauso para el doctor Parada que ha hecho este gran bonito reconocimiento de humildad y de reconocer el don y el talento de sus propios colegas. De verdad. Doctor Parada, siguen los reconocimientos. Tiene también la oportunidad el doctor Hernández. Pase por acá. Bueno, realmente déjenme decirles que para nosotros, para nosotros que no somos dominicanos de nacimiento, pero sí de corazón, República Dominicana y Punta Cana en particular ha sido un lugar que nos ha acogido siempre muy bien y siempre con mucho calor, con mucho afecto. no hablo del calor de afuera, sino del de adentro y nos ha abierto siempre las puertas para que nos sintamos muy cómodos acá. Particularmente Punta Cana y República Dominicana guardan un lugar muy especial en mi corazón y seguramente en el corazón de todos los latinoamericanos que hemos concurrido a esta ciudad y a este país. y cuando decidimos como Comité Ejecutivo homenajear a alguien a LEG que como les decía la Asociación Latinoamericana de Endocrinología y Ginecológica es una asociación joven, muy joven comparada con otras que tienen muchísimos años, que tienen mucha trayectoria y que por supuesto tienen muchos líderes, a LEG también los tiene y a LEG tiene muchos padres y muchas madres también, pero cuando decidimos homenajear a alguien de a LEG no hubo mayor discusión, o sea, Juan Enrique es un ícono dentro de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología y Ginecológica y por supuesto que más allá de a LEG sabemos la trayectoria de Juan Enrique, sabemos de su reconocimiento a nivel latino pero también a nivel mundial, o sea, él es y ha sido muchas veces portavoz de nosotros ayer de nuestras fronteras y entonces no fue muy difícil, sin embargo nos quedamos cortos porque sabemos y el Comité Ejecutivo de ALEG lo sabía también que deberíamos de reconocer a mucha más gente pero por supuesto sólo podíamos hacerlo con uno de ALEG y ese no podía ser ningún otro más que Juan Enrique y por supuesto también tenemos que reconocer a gente local, a gente propia, a gente dominicana que tiene que ver muchísimo con la endocrinología ginecológica del país y para eso nos permitimos pensar en el doctor Francisco Guzmán García dominicano, padre de la endocrinología ginecológica en República Dominicana que está con nosotros y que por supuesto quisiéramos invitar a la doctora Garavito para que pasara con nosotros a ser la semblanza del doctor conscientes de que definitivamente es alguien de ustedes, es alguien de nosotros, es alguien que está comprometido con esa salud de la mujer a quien nos debemos todos. Cuando yo era pequeño y para ser pequeño eso ya lleva muchísimos años, siempre pensamos y siempre pensé en lo particular que dedicarme al cuidado de la salud de la mujer era más que un honor una obligación y seguramente para nuestro homenajeado de hoy lejos de ser una obligación lejos de ser un honor es más que eso es el placer de dedicarnos al cuidado de la salud de la mujer. Dejo con ustedes a la doctora Garavito. Un fuerte aplauso para ella. Doy gracias a todos ustedes por esta noche y esta noche de manera particular es muy especial para mí porque tengo el honor de presentar a quien es mi profesor el doctor Francisco José Guzmán García como a él le gusta que le nombren su nombre completo. Realmente yo soy la homenajeada ¿por qué? Porque tener el privilegio de presentar a mi profesor en tan magno evento y hacer tal reconocimiento quedó corta con cualquier tipo de palabras que vaya a decir para hacer una descripción de él. El doctor Guzmán García se ha dedicado a lo que es la endocrinología ginecológica de nuestro país ha sido un ícono un formador y ha graduado a más de unos 20 médicos en la actualidad en el área de endocrinología ginecológica. Fue uno de los primeros primores en destacar y descollar en esta área ya que el doctor Guzmán García es médico endocrinólogo andrólogo. Reímos muchos lo que somos y venimos de manos de él cuando él nos formaba y yo de manera en particular siento tanto orgullo y lo veo como un héroe para mí al punto que él me decía Garavito quítate del lado mío me está succionando quítate y yo le decía profesor ¿qué es lo que pasa? me siento cansada cuando estás tú estás conmigo yo siento que tú me estás cansada porque tú me quieres quitar todo lo que yo tengo en el cerebro siempre voy a recordar esa palabra que él me decía cuando estábamos en formación ¿qué digo del doctor aparte de él ser un formador que se ha dedicado a la medicina de la mujer que se ha dedicado a dar y a descollar en esta área para el beneficio de lo que soy yo también una mujer y sobre todo en esa área de lo que es la menopausia vamos a darle la bienvenida a nuestro profesor Guzmán García para que sea él quien dé unas palabras y vamos a entregar este reconocimiento por su inagotable y fructífera dedicación al cuidado de la salud de la mujer aporte al desarrollo de la endocrinología ginecológica latinoamericana y apoyo a la formación de los médicos los declaramos maestro latinoamericano de endocrinología ginecológica bienvenido gracias bueno para mí un alto honor esta noche estar aquí y es un alto honor doble por ser homenajeado junto a un maestro como el doctor Blumen y yo creo que eso es parte casi inmerecida y agradezco al comité organizador de este evento y en especial Alejandro Paradas por haberme tomado en cuenta en esto tenemos unos años muchos años y como Alejandro dice muchos dicen yo soy endocrinólogo pero ya yo para los ginecotetras soy más ginecotetra que endocrinólogo porque ya uno tiene tantos años enseñando a ginecotetra la parte de endocrinología ginecológica que ya uno es parte de ello ya yo soy parte total de la ginecotetricia y esto nos sirve de aval para nosotros tratar de seguir enseñando tratar de seguir aupando cada día en nuestro país es muy difícil lograr muchas cosas y las cosas las estamos logrando y como decía un maestro amigo que decía que la endocrinología ginecológica el gran problema es que trabaja con las características de afinamiento o sea que trabaja con lo que se llama las alteraciones de la fisiología normal porque ahí es que están las regulaciones en el ejendócrino y en todo por eso me alegro muchísimo ver que se esté celebrando un evento de esta naturaleza porque eso indica que el agrupamiento y aunarnos los latinoamericanos cada día va a ser más fácil para nosotros enseñar verdaderamente lo que significa la mujer en este campo y en todos los campos que nosotros la podemos poner agradezco de antemano y vuelvo y repito muy inmerecido y agradezco todo este tipo de cosas muchísimas gracias seguimos con la celebración y seguimos con el reconocimiento mientras invitamos al doctor Parada nuevamente me voy a permitir ponerme esto porque ahorita tuve mucha dificultad para leer porque quería que ustedes pensaran que no uso espejuelos sin embargo me traiciono porque aunque estuve revisando un poco de lo que va a ser nuestro discurso de este acto inaugural y utilizamos una letra suficientemente grande sin embargo aún así me se me dificultó suficiente muy buenas noches señor profesor maestro Andrea Genasani presidente de la Federación Internacional de Sociedades de Ginecología Endocrinológica y por demás nuestro distinguido presidente de honor de este quinto congreso latinoamericano doctor Raúl Sánchez perdón Raúl Domínguez González vicepresidente de ALEC gran amigo el eje fundamental motor junto a todo el comité ejecutivo de todo lo que hemos querido preparar para todos ustedes doctor Alejandro Mansur mi tocayo ya que somos dos Alejandro en ALEC quien también de manera muy particular le ha inferido estilo le ha inferido la impronta de su personalidad a este evento doctor Luis Hernández Guzmán mi brody mi hermano también ha estado todo el tiempo hombro con hombro con el grupo con el equipo completo de la asociación tratando de generar ideas de poder capitalizar y catalizar todo lo que ha sido este evento que hemos preparado para todos ustedes también con nosotros la doctora Zuly Benítez del hermano país de Paraguay quien es la vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia y ostenta por efecto la representación de la doctora Sonia Cerdas que es nuestra presidente de la FLACIN doctor Eduardo Storch quien está ostentando la representación de la Sociedad Uruguaya de Ginecología Endocrinológica y Menopausia también nos distingue con su presencia esta noche doctora Greta Solís distinguida amiga por demás presidente de la FRACIN o sea la Federación de Centro Amédicos y Caribe de Climaterio y Menopausia y no por último menos importante pienso que nos honra de manera muy significativa que nos acompañe esta noche quien es nuestro presidente el doctor José Martín Ortiz presidente de la Sociedad Dominicana de Ostetricia y Ginecología y por demás la anfitriona fundamental de este evento distinguidos colegas distinguidos amigos distinguidos profesores distinguidos familiares es importante nosotros poder reflejar en nuestras palabras nuestro sentir como comité ejecutivo y por efecto me voy a permitir leer lo que hemos preparado para esta noche es un orgullo para la Asociación Latinoamericana de Endocrinología y Ginecológica y un honor personal la presencia de todos ustedes esta noche en este acto de tanta trascendencia para nuestro futuro como institución académica a nadie escapa que desarrollar un evento científico que admita la enorme diversidad de ejes temáticos como los contenidos en este evento que además sean de utilidad para los aproximadamente 400 profesionales asistentes como también el poder integrar lo académico con las funciones administrativas para que esté a la altura de las circunstancias es una árdoba y compleja tarea muchas son las personas que intervinieron para este fin quiero mencionar en forma especial a quienes nos acompañaron en esta importante tarea en primer lugar al comité ejecutivo en pleno quienes no desmayaron en colaborar y aportar todo lo necesario al presidente del comité científico doctor Alejandro Mansur siempre presente dispuesto a hacer todo lo necesario para lograr un programa científico a la altura de lo esperado y no por último menos importante a los distinguidos profesores de toda la geografía latinoamericana y de países hermanos como España e Italia todos comprometieron tiempo y esfuerzo para desarrollar un programa de excelencia hemos convocado a nuestros profesionales más destacados incluyendo a jóvenes médicos para que todos y cada uno de ellos ofrezcan sus aportes y experiencias sin duda toda vez que realizamos este evento el mismo se convierte en una nueva oportunidad para intercambiar los avances más recientes una simple lectura del programa científico permitirá observar que todos los tópicos son abordados abordados con amplitud e inclusividad garantizando que toda la temática será desarrollada en un contexto independiente y pluralista además lo sentimos y lo creemos el foro adecuado para expresar no solo las necesidades sociopolíticas vinculadas a la salud femenina sino para encontrar los caminos que permitan vencer los desafíos que las circunstancias nos imponen nos imponen no cabe duda que el eje sobre el que se asienta el congreso es la formación profesional sin embargo resulta inevitable reconocer que hoy es la sociedad la que en su conjunto nos demanda una participación más activa por eso estamos convencidos que el programa no se agota en lo formativo sino que debe comprender también la necesidad de trabajar ética y moralmente por la igualdad en salud generando espacios dedicados al tratamiento de la temática social y asumido con el compromiso que amerita es por todo esto que durante el transcurso del congreso priorizaremos distintos aspectos que nos preocupan como la política sanitaria temas en relación con la comunidad y la problemática concerniente al ejercicio profesional abordar el tema de política sanitaria y como esta afecta la salud de la mujer y la de los médicos resulta una tarea tan compleja como lo es la realidad nacional en primer lugar mencionaré nuestra satisfacción por el cambio de visión que hemos asumido los médicos y médicas para garantizar cada día una mejor atención a nuestras mujeres si hay algo cierto y bien conocido es que la mortalidad de la mujer está sumamente vinculada a la pobreza y además a la falta de instrucción pero también a las dificultades de acceso a los servicios de atención médica que demandan y que nosotros tenemos el deber de proporcionar todo esto por efecto debemos de entender que representa un fuerte indicador de desigualdad social y una clara inequidad de género sobre el que tenemos el compromiso y el deber de convertirnos en agentes de cambio sin dudas las brechas en los indicadores sanitarios son expresión fiel de las inequidades existentes en nuestro continente en materia de salud para nuestras mujeres aspirar por efecto a una región con justicia social en el campo sanitario es una de las metas de desarrollo más importantes y uno de los mayores retos para nuestra institución ya que reconocemos que la misma implica eliminar las brechas existentes y asegurar igualdad en el ejercicio de los derechos de la mujer considero necesario redefinir el rol de las sociedades científicas y la investigación para generar evidencia local que ayude a implementar líneas de acción concretas las cuales deben estar dirigidas por efecto a minimizar la exposición de nuestras mujeres a las enfermedades y a la muerte ALED se compromete a ser un ente catalizador y agente de cambio en este proceso apostamos toda nuestra esperanza en encontrar un espacio de diálogo que nos permita reflexionar y proponer soluciones colectivas para cortar la brecha existente entre la práctica médica y el deteriorado sistema de salud tenemos la legítima aspiración que nuestros colegas compartan y integren un proyecto de cambio tendente a garantizar salud para todos y para todas lo entendemos por efecto también un deber moral y debemos asumirlo en conclusión entendemos que no puede haber política sanitaria sin política social esperamos que el congreso sea el espacio apropiado en el cual todos se sientan incluidos puedan opinar puedan disentir que permita también consolidar un profundo sentido de pertenencia y que sea el ámbito propicio para desarrollar y profundizar lazos de amistad entre todos los que asistimos para finalizar en nombre del comité ejecutivo quiero agradecer a nuestros disertantes extranjeros y también a los nacionales quienes con sus contribuciones científicas enriquecerán nuestro conocimiento un reconocimiento especial a industria farmacéutica y empresas afines por su apoyo permanente sin el concurso y la participación de ustedes no sería posible garantizar la realización y montaje de estos eventos Raúl Huicho Jorge Temo gracias gracias por la ardua labor de apoyo en la estructuración de este evento a mis hijos Víctor Guillermo Alejandro André René Alejandro y Maciel por siempre estar a mi lado dándome el adiciente necesario para seguir adelante a mis queridos esposa que más que esposa ha sido mi compañera y unidad de vida en todos estos años motor fundamental de todos mis sueños por él también a esas dos personitas que han venido a llenar los espacios más gratificantes de nuestra familia mis nietas Valentina Maya y Renata Victoria y Renata Victoria todos mis hijos mi esposa y mis nietas son mi fuente de inspiración estimados colegas y amigos es para mí un verdadero honor en mi condición de presidente de la asociación latinoamericana de endocrinología ginecológica y en nombre del comité ejecutivo por este efecto designar al distinguido maestro de maestros y profesor Andrea Genasani presidente de honor de este quinto congreso latinoamericano por lo que pido al profesor y amigo Cuauhtémoc Celis que nos acompañe y va a hacer una semblanza del distinguido profesor Genasani si me das la primera muy buenas noches a todos hay hombres que luchan un día y son buenos hay otros que luchan un año y son mejores hay quienes luchan muchos años y son muy buenos pero hay los que luchan toda la vida esos son los imprescindibles Bertolt Brecht es un honor ser el portavoz de la asociación latinoamericana de endocrinología ginecológica para rendir este solemne y muy sentido homenaje al profesor Andrea Genasani como una distinción a su trayectoria dentro de la ginecología mundial intentar plasmar una vida en unos minutos es un exceso de pretensión sobre todo cuando se aborda la prolija obra de cultivo valores y el enorme quehacer facultativo institucional y docente de un arquetipo de médico facilitador de características excepcionales su palabra informa y forma opinión es un médico estudioso tenaz transmite con facilidad el conocimiento tiene esa habilidad y es muy propositivo pero también es un hombre de familia un ejemplo a seguir así pues destacaré con reverencia admiración y gran afecto la trayectoria del profesor Genesani el origen de la familia Genesani es en Italia sus padres Filiberto y Silvia Genesani el profesor nació en Florencia un 22 de enero de 1942 es el mayor de dos hermanos su hermano menor es Alessandro Genesani quien también es ginecólogo destacado y con una formación muy sólida la formación médica del profesor la medicina es una profesión de servicio de estudio permanente de actualización pero sobre todo de una sólida formación humanística sobre la sólida formación humanística habrá que considerar aceptando que los valores se adquieren en la familia y se deberán reforzar durante nuestra formación realiza su proceso universitario en la Universidad de Siena terminando la carrera en el año de 1966 graduándose con honores el ginecólogo estudio no para saber más sino para ignorar menos Sor Juana Inés de la Cruz en 1969 termina su residencia universitaria y completó además la formación de endocrinología y metabolismo en ese mismo año donde pasa a ser asistente de ginecología después de haberse desempeñado como médico adscrito en el servicio en 1972 el profesor Genezani es nombrado jefe del departamento clínico en el mismo hospital posteriormente hace un doctorado en la Universidad de Lausana sobre bioquímica clínica el cual una vez terminado tiene la oportunidad de regresar a trabajar a la Universidad de Calgary como asistente principal posteriormente regresa a su querida universidad la Universidad de Siena en 1977 como profesor asociado de ginecología y obstetricia debido al gran talento de Andrea Genezani varias universidades empezaron a solicitarlo como jefe de departamento y jefe del servicio de gineología de tal manera que regresa a Calgary en 1980 galardonado como profesor titular y nominado director del departamento de ginecobstetricia de esta prestigiada universidad a través de su paso siendo un hombre todavía muy joven que todavía desde luego lo es profesor en el año de 1982 nuevamente es nombrado director en la Universidad de Modena y finalmente llega a lo que será su casa pienso que su corazón realmente debe estar ahí por mucho tiempo a la Universidad de Pisa ya que llega ahí en 1994 y está hasta el 15 de febrero del 2012 el esposo padre y abuelo la belleza no hace feliz al que la posee sino a quien puede amarla y adorarla en 1969 conoce en Siena a Teresa Bayanz mejor conocida en el ámbito médico de sus amigos como Tessy enamorado perdidamente contrae matrimonio en el año de 1970 en Florencia con el que hace una formidable familia vemos a Vanni su hijo mayor y a sus otros tres hijos Nuri David y Sara Andrea y Tessy sin duda son una pareja con mucho charming en el ambiente de la ginecología endocrinológica lo vemos en diferentes pasajes familiares por ser un hombre total de familia con Nuri con David y con su querida Sara sin embargo la parte familiar de la estructura no estaría completa sin el parte de su quehacer que es algo que él adora desde luego la familia que lo apoya incluyendo sus nueras Cristel y Miriam y sus nietas Margot Judith Noah y Lea vale la pena destacar que junto con ellos forman hoy una empresa muy exitosa la viña Scopone o Hacienda Scopone sin duda de las pasiones del profesor Genesani es el cultivo de la vid y esta viña la adquiere primero como una casa de campo y posteriormente se vuelve una hacienda donde se inicia la producción de vino de alta calidad en el año de 1993 teniendo una gran cantidad de diferentes uvas entre las que destaca la Sangiovese mejor conocida en Italia como Brunello no puede faltar desde luego el toque femenino para poder hacer esta producción inclusive de grandes marcas que han sido galardonadas en premios en Estados Unidos y en Europa la deliciosa grapa de la casa Scopone y desde luego con la estrella de la casa el Brunello de Montalcino no puede faltar el toque selectivo de Tessy quien es supervisa paso a paso toda la producción y creo que este proceso se debe sin duda a la supervisión que tiene una mujer de tal manera que detrás de una mujer hay un hombre siempre pensamientos al padre y esposo padre es una combinación extraña entre razón y sentimiento es aquel que sabe orientar y exigir pero al mismo tiempo amar Bani querido papá siempre has estado presente en mis 54 años de vida un hito desde que nací y un ejemplo para tus valores éticos y morales tienes la capacidad de hacer que las cosas pesadas sean ligeras así como hacer de lo inútil algo productivo la familia primero el recuerdo de aquellos que nos han precedido de sus sacrificios enseñanzas y tradiciones como pautas para las elecciones de vida impone la memoria como un valor esencial papi me encantaría pasar más tiempo contigo porque la vida corre rápidamente y no me gustaría buscarte un día y no encontrarte por primera vez me sentiría realmente solo David gracias cuando pienso en ti existen demasiadas sensaciones eres mi padre mi jefe mi colega mi profesor y mi amigo entonces lo que realmente expresa mi sentimiento es gracias gracias por enseñarme los valores de familia tradición honor trabajo duro fe sentido del deber amor y dignidad gracias por enseñarme el significado de humano eres un hombre que ama a su familia a tus amigos y colegas amas las artes la buena comida y los excelentes vinos particularmente los tuyos amas la naturaleza y la humanidad pero más que ninguno otro amas la vida gracias por darme tantas razones para estar orgulloso de ser mi padre Sara felicitaciones tu trabajo ha hecho una diferencia en la vida de muchas personas tu dedicación y motivación ha siempre inspirado a la gente alrededor tuyo tu ávida de conocimiento y tu pasión de compartirla te han hecho un científico impresionante un profesor maravilloso un doctor increíble y sobre todo un hombre estupendo si podría desear alguna cosa para mí misma sería ser más como tú pero con pelo no podría estar más orgullosa de ser tu hija Tessy el hombre con quien he compartido estos 48 años toda una vida juntos lo he visto crecer como profesional y como ser humano hombre atento amoroso cuidadoso de la familia extraordinario esposo y papá de valores éticos y siempre esmerado por su quehacer médico Andrea es todo lo bueno que pueden imaginar que bella cosa la jornada es que bella cosa la jornada es que bella cosa que bella cosa la jornada es que bella cosa la jornada es que bella cosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha ocurrido el profesor, desde luego agradeciendo al comité de ALEC y desgraciadamente no pudo estar en esa foto, pero compartiendo con gente de Israel como Aymus Pines, como gente de la India, desde luego con México, con República Dominicana y con algunos otros americanos también de alto calaje en investigación. Algunos otros queridos amigos, lamento si muchos de ustedes no están, pero estuve pidiendo fotos y algunos no me enviaron, pero bueno, creo que procuré que casi todos estén, desde luego formador de nuevos líderes. Aquí lo vemos en una conferencia con Tomaso Simonshini y con Rosela Nappi, entre otros. ¿Y por qué no hablar finalmente del profesor en ginecología y obstetricia? La mayoría de nosotros no tenemos más de cinco o seis personas que nos recuerden. Los maestros tienen cientos de personas que los recuerdan por el resto de sus días. Ha trascendido a través de muchas universidades, particularmente en Italia y, como decimos, particular en México, hasta China, donde ha dado muchos cursos, junto con el profesor Alfred Muet, que ven en la foto, que es un líder en la investigación de progestinas. Ha sido galardonado como miembro de honor de diferentes universidades de Polonia, de Bélgica, de Rusia, de China. Diferentes reconocimientos donde ha impulsado la formación de asociaciones, como la Asociación Internacional, donde fue presidente hace más de 18 años y donde obviamente tiene un prestigio muy importante. Su producción científica. La escritura es la manifestación superior del lenguaje humano de manera ordenada. Con palabras expresamos sentimientos, pensamientos, ideas y, en general, la realidad en la que estamos inmersos. Escribir es el medio para plasmar de manera permanente el lenguaje oral. Es organizar el mundo, nuestro mundo. La lectura es un proceso sociocultural fundamental para comprender y descifrar el mundo que nos rodea. Desde luego es un método de aprendizaje a leer y entender lo que se lee, se comprenderá y se interpretará de mejor manera. Más allá de su calidad, como ser humano, tiene la posibilidad de vislumbrar nuevos horizontes y de estimular. El profesor Genesani tiene una producción amplia de 830 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Infinidad de tesis, 50 libros. Ha sido galardonado, como ya mencioné, por diferentes instituciones de gran prestigio. Es miembro del BOR Editorial y es el editor de la revista de la Sociedad Internacional de Ginecología Endocrinológica. Algunos de sus libros más destacados en sus inicios, este de Péptidos Opioides. Y, desde luego, la clásica colección actual de fronteras en ginecología endocrinológica, donde se publican diferentes temas de mucha atracción para los médicos. Evidentemente, como editor en IMS de diferentes temas de terapia hormonal o de osteoporosis. En las revistas de mayor impacto, en Climateric, en Maturitas, en Menopause. Desde luego, en la misma ISGE, que es traducida en chino y en algún otro idioma más. Es el creador de diferentes cursos, como el curso de invierno y, desde luego, el de la Asociación Internacional. Ha sido también muy productivo en el área de investigación y docencia. Profesor titular de diferentes cursos, como es particularmente este que he mencionado. Pero lo más importante es que un líder, hay que comenzar con la premisa de que la función de líder es producir más líderes, no tener más seguidores. Y esa tarea la ha desarrollado el profesor Genesani de manera muy importante. Pudiera mencionar a algunos, no a todos. ¿Por qué? Porque ha contribuido con estas instituciones a desarrollar a su propio hermano, a Alessandro Genesani, a Marco Gambachani, un gran productor científico en el área de menopausia, a Rosela Napi, sin duda, líder internacional en el área de sexualidad, y un poco más joven, a Tommaso Simoncini, que también publica bastante. Dentro de las más reconocidas, y la vida no es sin una continua asociación de oportunidades. Esta es una oportunidad, personalmente, que agradezco al Comité de ALEC, de poder hacerlo de esta manera. Algunos pensamientos. El de Bruno Lunenfeld. Conozco a Andrea desde 1986, cuando nos encontramos en Madonna di Campiglio, y me invitó a confundar la ISGE. Es un científico mundialmente aceptado, un profesor clínico y organizador extraordinario, muy respetado. Creó una revista importante y organizó fantásticos congresos, pero sobre todo le estoy agradecido por su amistad. Tener un amigo así es un verdadero y bello tesoro. Bruno Lunenfeld. Profesor Romney Weiber, expresidente de IMS y editor de Climateric. El profesor Janisani ha tenido una carrera extraordinaria como profesor de obstetricia y ginecología. En la Universidad de Pisa, su liderazgo, habilidades clínicas e investigación, han sido sobresalientes. Además, ha producido una corte sobresaliente de brillantes investigadores clínicos, más jóvenes que han prosperado bajo su tutela, y ha sido un miembro muy sobresaliente que ha impulsado el desarrollo de la IMS. La profesora Cerda dedica muchas palabras, nos ha heredado no sólo múltiples resultados médicos de enorme valor, a través de sus explicaciones en el área de endocrinología ginecológica, sino que como ser humano nos ha transmitido el espíritu de servicio, como profesor su constante deseo de enseñar, lo cual admiramos y deseamos continuar imitando. Rosela, ha sido mi inspiración desde que yo tenía 22 años. Después de más de 30 ha sido un gran mentor, pero lo más importante ha sido mi mejor amigo en el ámbito científico. Él es más que un maestro en ciencia, es un gran hombre, lleno de energía y espíritu. No sólo puede enseñar ginecología endócrina a médicos en el mundo, sino al mismo tiempo ser un buen amigo con el que puedes tomar un buen vino. Gracias, Andrea. Continuaré con dedicación siguiendo tus pasos y pasando la antorcha de tu luz especial a generaciones futuras. Santiago, Palacios. Cuando pienso en Andrea, me llega un torbollino de magníficas emociones. Andrea tiene una increíble inteligencia, es extraordinariamente sensible y tremendamente culto. En definitiva, es un maestro de maestros. El profesor Néstor Cicele, expresidente de Flacín, indiscutible líder y excepcional ginecoendocrinólogo, pero lo más importante de Andrea es su lealtad como amigo. Finalmente, el profesor Alejandro Parabas, presidente de ALEC, hablar de ginecología endocrinológica en todos los rincones del mundo es lo mismo que hablar del profesor Yenesani. Su dedicación, entrega y aportes en esta área de la ginecología han sido, son y seguirán siendo su mejor carta de presentación. ALEC le reconoce esta noche nombrándolo presidente de honor del Congreso. I see trees of green Red roses too I see them blue Come in you And I think to myself What a wonderful world I see skies of blue Clouds of white Brightness of darkness Dark sacred nights And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the skies Also on the faces People going by I see friends shaking hands Saying how do you do They really say I love you I hear babies cry I watch them grow They learn much more Than I ever know And I think to myself And I think to myself What a wonderful world Yes, I think to myself What a wonderful world What a wonderful world What a wonderful world I think to myself Thank you Que las emociones son el fundamento de la vida. Esta noche ustedes me han dado una emoción grandísima. No la había pensado antes. Y eso es una cosa que me voy a aportar toda mi vida conmigo. Y va a ser parte fundamental para seguir haciendo lo que he hecho hasta ahora. No solo estudiar, va a compartir. Compartir con quien puede y con quien no puede. Y dedicar mi vida a ser posible que por la salud de la mujer lo podamos hacer nuestras acciones con los ojos abiertos para conocer la veridad. No es fácil conocer la veridad. La medicina es un mundo complejo y difícil. Y no siempre está fácil de perseguir la veridad. Cuando hemos visto estudios como el WHI, que ha cambiado la vida de millones de personas, que ha quitado la posibilidad de una terapia a millones de mujeres. Y cuando en ese momento fuimos muy pocos, que mirando los estudios hemos comprendido que la interpretación no era verdadera. Y hemos tenido la fuerza de porlo negro su blanco su papel y publicarlo y hablarlo. Y ahora, queridos amigos, 17 años después nos dicen que se estaban, habían hecho un osballo, un error de la interpretación. Pero esto no tiene que pasar más. Tenemos que necesitamos la fuerza de nuestra cultura, la fuerza de la pasión que tenemos de cuidar a los otros seres humanos. Ser médico es un honor grandísimo. Lo ves, la recompensa, en los ojos de tus pacientes. Y también en el crear una escuela, que sea una escuela de pensiero y de vida. Donde la cosa más importante que he cercado de dar a la persona que ha tenido la suerte de tener conmigo es de darle la pasión para cuidar a los otros. No es el dinero, es la recompensa, es el sonrisa de la mujer que te dice gracias, o que te toma la mano cuando te acercas de su cama y has hecho lo que tenías que hacer. Y gracias, Alejandro. Gracias a todos ustedes. Temo, gracias por tus palabras. Una emoción que va a ser parte de mi vida. Un recuerdo grandísimo. No lo olvidaré. A todos ustedes, gracias. Y así mismo, ya para finalizar este acto inaugural, no sin antes despedirnos con un gran reconocimiento a todos los conferencistas que nos acompañan en este evento de toda Latinoamérica, y a los nuestros patrocinantes que también van a hacer vida con nosotros en estos tres días que van a tener la oportunidad de visitar. Aquí me va a acompañar para finalizar este acto inaugural, el doctor Hernández. Bueno, oportunidades como estas, de verdad, no se dan todos los días en la vida del hombre. O sea, estar presente hoy aquí en un evento tan importante como este, con personalidades como Andrea, como Juan Enrique, como Néstor, como Luis Dankers, como Beto Hernández Bueno. Es decir, podría mencionar a todos los que están presentes aquí, pero me quedaría corto. De verdad, me siento muy complacido, me siento muy honrado. Este ha sido un acto protocolario largo, así es que voy a ser breve. En las próximas dos horas voy a tratar de invitarlos a ustedes al cóctel inaugural. O sea, me tocó lo mejor, El Pollo, David, Pati, Lida, Karen. Es decir, me quedaría corto mencionando a todos. Sole, la esposa de Juan Enrique, a quien tuve el honor de tenerla en mi país hace muchísimos años. Y creo que ahí comenzó ese romance, creo. De repente fue después, pero yo creo que fue ahí. Pero bueno, digo, los quiero invitar cordialmente al cóctel inaugural. Queremos, aparte de toda esta amalgama de integración, de conocimiento, de sentimientos, de ciencia, de academia. Queremos compartir con ustedes un momento de solaz, de esparcimiento y los invitamos al cóctel inaugural, convencidos de que mañana comienza todo el evento académico de un evento tan importante como este. Muchas gracias por estar con nosotros presentes hoy. Muchas gracias por enriquecer este acto inaugural y los invitamos al cóctel de inauguración. Muchísimas gracias.